Esto es Hidalgo, un espacio diverso y dinámico, que avanza, que crece y que pone un acento positivo en la voluntad de su gente, donde a diario se tejen cerca de 3 millones de historias que viven y le dan fuerza y dirección a nuestro Estado. Una fuerza que ha traducido la visión estratégica y social del gobernador Omar Fayad y que se suma al gobierno federal con políticas públicas modernas. El resultado, la atracción y consolidación de inversiones por más de 50.000 millones de pesos. El efecto, generar 55.000 empleos, afianzando futuro y desarrollo, a través de empresas líderes nacionales y extranjeras. En Hidalgo, reafirmamos nuestro compromiso con este desarrollo y con el orden necesario para conservarlo. Hidalgo merece un avanzado centro para brindar tranquilidad a nuestras familias, mediante un ambicioso proyecto que significa el despliegue total de nuevas tecnologías para tu seguridad. El C5i está listo para ver por ti. Con la fuerza del centro de control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia. Esto es modernidad que traduce en solución las herramientas más completas, sofisticadas y avanzadas de Latinoamérica. El C5i refuerza la respuesta oportuna en la atención de emergencias y denuncia anónima. Es para la prevención de la delincuencia, con enfoque en la anticipación antes que el combate. Porque es mejor desarticular el delito mediante el acopio de información, el análisis de incidentes y su aplicación en acciones operativas. El C5i es coordinación, porque integra y concentra todas las instituciones de seguridad y emergencias en un mismo punto, a través de la operación conjunta. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Policía Federal y el Centro Nacional de Inteligencia, y en cuanto esté integrada la Guardia Nacional. Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Heroico Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Mexicana, Protección Civil, Seguridad Pública Municipal. Es articulación tecnológica con proyección preventiva, de combate e investigación. Con el soporte y enlace de 350 nuevas unidades para la Policía Estatal, con equipamiento de localización GPS, cámaras al interior y exterior para el registro, Evidencia y transparencia de la actuación policial. 38 arcos carreteros dedicados al rastreo y la detección de vehículos relacionados con actividades ilícitas. 20 drones para apoyo táctico en los operativos de los agentes en campo. Un avión táctico con cámara térmica para tareas de cobertura e investigación. Una red de alerta y monitoreo anclada en 5.000 cámaras de videovigilancia urbana y 5.000 más en establecimientos. Con la colaboración de la iniciativa privada, cubriendo principalmente escuelas, universidades y hospitales. Sistema de software de videoanalíticos en cámaras urbanas para identificar actividades y patrones inusuales. 1.255 botones de alertamiento en los puntos de monitoreo ubicados estratégicamente para la atención de incidentes. 30.000 alarmas vecinales en todas las regiones del estado. Y uniformes inteligentes con tecnología de geolocalización de los elementos operativos. El C5I vinculará la infraestructura desarrollada con la estrategia Hidalgo Seguro. Con la renovación de los subcentros C4 de Tula y Tulancingo. Con la construcción del subcentro C4 de Huejutla, que por primera vez brindará atención tecnológica en seguridad en la zona de la Huasteca. Mediante el rescate y consolidación del cuartel general de la Secretaría de Seguridad Pública, tras una década de abandono. Con la instalación de 58 torres de microondas para el soporte de tecnologías de transmisión y de información. Y mediante el tendido de 300 kilómetros de fibra óptica para la transferencia de datos de alta velocidad. Este centro representa infraestructura más robusta. Equipamiento nunca antes visto y el uso avanzado de la tecnología. Para que la información e inteligencia se conviertan en verdadera reacción, eficiencia y proximidad. La estrategia de seguridad de Hidalgo ha entregado buenos resultados. Los indicadores validan el rumbo. Hidalgo es el sexto estado con menos víctimas, de acuerdo a datos del Inegi. Quinto lugar nacional en orden y tranquilidad según el Índice de Paz México 2019. Hidalgo es el tercer estado con menos homicidios dolosos. Hidalgo ha disminuido el 40% el número de víctimas del delito en el primer trimestre de 2019. Hidalgo es el estado en el centro del país con menor índice de delitos de alto impacto, a pesar de estar rodeado de los 10 estados más violentos de la República. Y con el trabajo coordinado entre el Gobierno de la República y la estrategia Hidalgo Seguro, hemos abatido el deshonroso primer lugar en delitos de robo de hidrocarburos. Coordinarse para analizar la problemática de su respectiva área de responsabilidad, eso es diario. Y esto nos permite que al menos en lo que se refiere al robo de combustible, se haya bajado significativamente este ilícito. El plan, garantizar operaciones e inteligencia 24-7, con absoluta prevención y reacción inmediata. El C5I es para garantizar tu seguridad y la de tu familia, con vigilancia en tiempo real, disminución de los índices delictivos, aumentar y mejorar la atención ciudadana, prontitud ante emergencias, mayor capacidad de respuesta, detección de zonas de riesgo y focos de incidencia. C5I es el más vanguardista, el más avanzado en integración tecnológica, el más desarrollado en Big Data, los más altos estándares en seguridad y telecomunicaciones. Esto es el C5I, centro de control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia. Hidalgo Seguro. Hidalgo, crece contigo. Hidalgo Seguro. Hidalgo. 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 Hidal